Enrique Gómez Martínez nació en Bogotá el 23 de diciembre de 1968. Es hijo de Ángela Martínez y del periodista y político Enrique Gómez Hurtado, quien falleció el 13 de julio de 2019. Es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995. Gómez Martínez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Tiene amplia experiencia en el litigio y en la asesoría corporativa, especialmente en el área de seguros, civil y administrativo. Enrique Gómez es director ejecutivo de la Fundación Álvaro Gómez Hurtado y es el abogado que representa a la familia en ese caso. Gómez es el vocero y representante legal del Movimiento de Salvación Nacional, fundado por su tío Álvaro en 1990. Precisamente, Enrique Gómez Martínez se presentó como candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional. Entre sus banderas como candidato, Enrique Gómez plantea una reforma integral a la justicia y la eliminación de trámites y regulaciones para la creación de empresas.